saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo les llevaremos una actualización sobre acumulados de lluvias veremos hacia dónde pudiera concentrarse la mayor cantidad de precipitaciones en la zona de las islas del caribe el territorio de suramérica centroamérica méxico y eeuu el modelo europeo nos mostrará hacia dónde pudiera acumularse la mayor cantidad de precipitaciones te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos de inmediato a entrar en detalles tenemos esta imagen la cual sería válida para las próximas 24 horas antes de continuar pues déjeme decirle que este pronóstico lo haremos por países primero iniciaremos sobre el territorio de eeuu luego el área de méxico luego los países de centroamérica y suramérica y finalmente en las islas del caribe si usted es residente en cualquiera de estos países pues usted verá el pronóstico de lluvias desde las próximas 24 horas hasta los próximos cinco días iniciamos sobre el territorio de eeuu en las próximas 24 horas vemos un leve incremento de la nubosidad en la zona de tennessee también parte de la zona de nueva york se observa en esa zona ahí donde pudiera incrementarse bastante la nubosidad podemos ver también en el área de california ahí pudiera incrementarse bastante la nubosidad en las próximas 24 horas y producirse allí lluvias ya para los próximos tres días vemos cómo se incrementa la nubosidad en esta área sobre el territorio de tennessee ahí se incrementa bastante la nubosidad también en la zona de oklahoma llega la nubosidad en los próximos tres días donde pudieran producirse lluvias también continúa el incremento de la nubosidad sobre el suroeste del territorio estadounidense para los próximos tres días y también en parte de la zona del este justamente en la zona de en la zona de nueva york también el área de pensilvania se incrementa ahí bastante la nubosidad y la zona del sur de ese territorio estadounidense para los próximos cinco días vea usted cómo se incrementa más la nubosidad en el suroeste del territorio de eeuu en la zona de california se incrementa bastante la nubosidad también en la zona del oriente de texas extendiéndose hasta la zona también del territorio de arkansas podemos apreciar cómo se incrementa bastante la nubosidad que se extiende también hasta el área de luisiana más adelante también se extiende hasta otros estados de la zona del sur del territorio estadounidense como es el área de mississippi también la zona de alabama y el área de georgia se incrementa bastante la nubosidad ahí en los próximos cinco días es decir aparentemente desde los próximos tres días el área de eeuu la zona del sur sureste también el suroeste va a recibir un incremento significativo de la nubosidad donde pudieran producirse lluvias importantes ahora para el territorio de méxico vemos esta imagen la cual sería válida para las próximas 24 horas para el territorio mexicano no se observan lluvias importantes en las próximas 24 horas quizás de ocurrir debería ser en la zona del sur suroeste de ese territorio mexicano en los próximos tres días un panorama similar no se muestran lluvias importantes en la mayor parte del territorio mexicano un leve incremento de la nubosidad en la zona del suroeste del territorio de eeuu o el área de méxico debo decir pudiera incrementarse un poco la nubosidad en esa zona del suroeste mexicano en los próximos tres días o cinco días se aprecia cómo se incrementa más la nubosidad en la zona del sur del territorio de méxico pero en la mayor parte de ese territorio mexicano no se muestran lluvias importantes para los próximos cinco días pasamos ahora a los países de centroamérica se puede apreciar que en las próximas 24 horas no se observan lluvias para el territorio de belice el área del territorio de guatemala la zona del salvador el territorio de honduras ni el área de nicaragua se aprecia lluvias en la costa caribe del territorio de costa rica que se extiende hasta la frontera panameña sobre el mismo territorio panameño pudiera incrementarse la nubosidad es en la frontera con el territorio colombiano y también en la frontera con el territorio de costa rica en la costa del caribe en ambas fronteras es donde se observa más acumulados de lluvias en las próximas 24 horas pasamos ahora hasta los próximos tres días y vea usted cómo se incrementa más la nubosidad sobre el territorio de panamá la zona de costa rica lluvias importantes deberían ocurrir en la mayor parte del territorio costarricense que se extiende hasta la costa caribe del territorio de panamá y también la frontera con el territorio de colombia pudieran ocurrir lluvias importantes mientras que para honduras en la zona de en los próximos tres días podemos ver que no se muestran lluvias importantes quizás un leve incremento sobre la frontera del territorio con nicaragua en la costa del caribe también en la costa del pacífico justamente en la frontera con el territorio nicaragüense mientras que para el mismo territorio nicaragüense no se aprecian lluvias importantes el leve incremento de nubosidad en ambas fronteras honduras y nicaragua tanto en la costa del pacífico como en la costa de el caribe en la zona noroeste del territorio de honduras también hay justamente que es el área del sureste del territorio de belice pudiera en esa área incrementarse un poco la nubosidad y producirse lluvias no se aprecian lluvias para el área del salvador pero se muestra un incremento de la nubosidad en el sureste en la costa del pacífico ahí del territorio salvadoreño que quizás algunos campos nubosos pudieran penetrar muy a la costa del territorio del salvador y producir algunos chubascos de corta duración podemos apreciar entonces también nubosidad en el suroeste del territorio de guatemala en los próximos tres días para los próximos cinco días se incrementa más la nubosidad sobre el territorio de panamá en el área de costa rica lluvias importantes deberían ocurrir en ese país en la zona de costa rica podemos apreciar incremento débil de la nubosidad sobre gran parte del territorio de nicaragua que se extiende también hasta la zona de honduras donde quizás pudiera presentar un cielo nublado y producirse lluvias se muestra nubosidad también sobre el territorio del salvador bastante débil en la zona del oriente y la zona del suroeste quizás pudiera incrementarse un poco la nubosidad ahí algunos de esos campos nubosos es probable que ingresen hasta el mismo territorio salvadoreño y producir allí algunas lluvias débiles ya que este territorio pues ha estado enfrentando una fuerte sequía durante varios meses veremos si algo de lluvia aunque sea bastante débil logra precipitarse sobre el territorio salvadoreño en los próximos cinco días para la zona del territorio de guatemala en el suroeste se muestran lluvias importantes para los próximos cinco días así que este es el panorama para los países de centroamérica para los próximos cinco días partiendo desde las próximas 24 horas pasamos ahora a los países de suramérica se puede ver que en las próximas 24 horas se incrementa la nubosidad sobre la zona occidental del territorio de colombia también parte del área del sur se muestra nubosidad también en el sur de venezuela bastante nubosidad sobre el territorio de ecuador en las próximas 24 horas y se extiende esta nubosidad hasta el área de perú en los próximos tres días se incrementa aún más la nubosidad sobre gran parte del territorio de colombia llegando también hasta la zona del sur sureste y todo el occidente donde pudieran producirse lluvias importantes en la zona occidental de colombia esta nubosidad también se extiende hasta la zona del territorio de la costa caribe del territorio colombiano no se muestra nubosidad para la zona de la península de la guajira ahí en el territorio de colombia vamos a ver ahora para los próximos cinco días gran incremento de la nubosidad sobre gran parte del territorio de colombia que se extiende desde el occidente hasta el área del sur sureste en la mayor parte del territorio colombiano deberían producirse lluvias importantes a excepción del área de la península de la guajira donde no se muestran lluvias para los próximos cinco días pero sí en todo el territorio colombiano deberían producirse lluvias a excepción de esta área de la península podemos apreciar bastante nubosidad sobre el territorio de venezuela donde no se muestran lluvias importantes es en parte de la costa del caribe donde se muestran allí sólo algunos parches de humedad pero en la mayor parte del territorio de venezuela deberían producirse lluvias tanto en la zona occidental el área del suroeste sur sureste y parte del este aunque en la zona del este del territorio de venezuela sería más débil la lluvia pero más fuerte en el área del sur sobre el mismo territorio de ecuador en los próximos cinco días deberían producirse lluvias fuertes en el área occidental también lluvias en otras áreas del territorio ecuatoriano esta nubosidad llegaría también hasta el territorio peruano en los próximos cinco días lluvias importantes capaces de producir inundaciones se esperan para varios países del territorio de suramérica pasamos ahora hasta las islas de el caribe en las próximas 24 horas no se observan lluvias importantes para gran parte del territorio de puerto rico el área de república dominicana el territorio de haití quizás en la zona del suroeste ahí es donde se incrementa un poco la nubosidad en 24 horas sin descartar el suroeste de la república dominicana débilmente nubosidad también estaría escasa sobre el territorio de jamaica y la zona de cuba en 24 horas en los próximos tres días se incrementa un poco la nubosidad sobre el occidente de puerto rico el suroeste dominicano el suroeste haitiano se incrementa débil muy débil la nubosidad sobre parte del territorio de jamaica sobre el área de cuba no se muestra lluvias importantes en los próximos tres días pero en los próximos cinco días vea usted cómo se incrementa la nubosidad en la zona occidental del territorio del territorio de cuba en la zona occidental central pudieran producirse ahí lluvias importantes en los próximos cinco días aparentemente la isla de cuba pudiera registrar registrar algunos chubascos en los próximos cinco días ya que también este país ha enfrentado sequía extrema durante estos últimos meses veremos si esta nubosidad logra precipitarse para los próximos cinco días en la zona occidental y parte central del territorio cubano se muestra algo de nubosidad en el suroeste de haití también en los próximos cinco días pero en el suroeste dominicano no se muestra gran cantidad de lluvias quizás algunos chubascos de corta duración o un cielo nublado deberían estar presentes sobre el suroeste dominicano sobre el occidente de puerto rico en los próximos cinco días se muestra algo de nubosidad también que pudiera producir chubascos de corta duración en los próximos cinco días sobre el territorio de puerto rico algo de nubosidad débil debería estar presente también sobre el territorio de jamaica en cinco días más adelante estaremos actualizando sobre esto tengan todos un feliz resto de la tarde fede feliz estuvo con ustedes